bienvenidos a un vídeo de su canal el salvador en el campo que les presentamos a continuación pues desde la ganadilla gs estamos y vamos a ver un grupo de becerras de la raza brahman americano así es que esperamos que lo disfruten aquí estamos entonces en la ganadería de don giovanni sorto o gs como son las iniciales de esta ganadería presentando estos este lote de terneros machos y hembras como mencionaba cristian que precisamente aquí lo tenemos así que cristian según decías en la introducción estos son de la raza brahman brahman americano que es como la encontramos ahí en al google arlo verdad si ricardo hay un buen grupo de becerras brahman aquí ven algo otros que no son brahman este ya se lo podemos enfocar este esta es una holzin una becerra por ahí le hace falta para que puedan saltarla por ahí el toro pero ya casi estos son animales amigos que están en el rancho gs prácticamente que quedan enamoró pero esta ocasión quisimos llevarles a cabo una actualización sobre la nuevo lote que tiene por acá este se ha traído este costa rica ricardo un nuevo grupo de cada animales y lo ponemos a disposición de los amigos excelente entonces aquí como bien menciona cristian ya ustedes conocen y han tratado muchos de ustedes con don giovanni sobre estos animalitos que tiene bueno animalitos no animalitos son todos vamos a decir a ver como son chiquititos le voy a llamar becerros está bien así cristian si mira este aquí están de careces y son unas bramas vean las becerras e incluso quiero comentarles algunos datos vean prácticamente algunos quizás tengan la duda vea y de qué me va a servir tener una de estas becerras en el grupo o en el acto de ganado que tengo mi corral vea pues mira ricardo la verdad que algunos aprovechan para hacer cruces en este caso con razas europeas la ha funcionado vea para proporcionarles resistencia porque el brahman se caracteriza por eso ricardo por ser muy resistente al clima vea muy bien si yo estaba buscando información sobre el ganado brahman bueno las características físicas habla de que a veces se puede confundir por el hecho de que también tiene orejas largas con el hindu brasil pero realmente son un poquito más cortas que las del hindu brasil y lo que mencionó cristian es bien importante son una raza que ya está adaptado al clima tropical como en el caso del salvador y más que todo en el oriente de la república que también se caracteriza por el calor si ricardo quizás anden entre los 6 a 10 meses por ahí esas becerras algo que me gustaría que incluso comentaran por ahí en los comentarios de lo siguiente vea básicamente me enterado que las hembras brahman son de muy buena calidad ricardo al cruzarlas con el cenepol que es una raza que se conoce o quizás no tanto es acá porque no se utiliza tanto pero si muchos amigos ganaderos la están comenzando a utilizar y les ha dado buenos resultados mira entonces pueden comentar ahí en los comentarios y cómo les ha funcionado a ustedes amigos quizás en otros países que ya están experimentando con esos cruces ricardo brahman cenepol a ver cómo les ha funcionado o cuéntanos por ahí que otro cruce les ha funcionado para que los amigos también puedan hacerlo ver excelente estoy viendo otros datos de mucho interés sobre el ganado brahman creo que les va a gustar y es que dice que posee una capacidad notable de adaptación y supervivencia puede alimentarse prácticamente de cualquier tipo de pasto y un detalle que creo que a muchos les va a interesar sobre todo a muchos que sienten si es un animal delicado para enfermedades o no por la información dice que es muy resistente a pestes de insectos es muy resistente a parásitos a otras enfermedades e incluso es muy resistente a climas extremos entonces parece que es un animal de muchas garantías si ricardo y comúnmente el brahman es de carne vea que se conoce típicamente en obstante también es es una opción también que es válida para la producción de leche vea hay ganaderías con sistemas especializados en este caso de doble propósito y al cruzarlos con otras razas pues les da buenos estándares de producir mucha leche vea es correcto eso es lo que hemos hemos investigado que el brahman de entradito no dice pero es de carne pero saber hacer buenos cruces da muy buena producción que no quiere decir que que no de nada de leche las hembras sino que sabemos que hay otros ganados que son ya especializados en ese rubro sólo recordando los datos estamos desde la ganadería que es el dueño don giovanni sorto que a quien le agradecemos que nos permitió tomar estas imágenes en anamoros el caserío cristian lo pronuncia ven yo digo tulima pero como es es tulima aunque hay entonces en anamoros en el departamento de la unión algunos preguntan cristiana a veces si estos se pueden llevar a cualquier parte del país o incluso países como honduras o guatemala si se pueden llevar todo es hablando con el dueño vea e incluso quizás muchos los amigos de honduras tengan quizás tantas dudas pero pueden contactar al señor giovanni quien es el dueño de la ganadería gs les voy a compartir el número para que ustedes puedan apuntar lo vea es el más 503 78 70 61 33 repito más 503 78 70 61 33 vean también ahí va a quedar en la descripción del vídeo para que ustedes puedan contactarlo por ahí y pueda ser fácil pues el que puedan hacer el trato a cualquiera de esas novillas algo que me pareció interesante que decía que esto es traído de costa rica y si ricardo si éste no son criollas no son criollas de acá les quedamos mentirosos entonces eso es un grupo que se ha traído y en este vídeo que fuimos a realizar ricardo son dos veces la primera parte del primer grupo y ya el siguiente lo mostraríamos esta semana para que ustedes lo vean por ahí vea muy bien ahí va a quedar red debidamente rotulado y en la descripción van a aparecer los otros datos y como decía cristian en los comentarios por favor también hagamos saber más información sobre estos animalitos o incluso si ven uno y ustedes dicen pues esto así a nosotros nos gusta aprender de esa manera entonces todo lo que vemos aquí cristian sobre todo estas que hemos mencionado brama en las que se ven medio ocho días o sea rojitas rojas están disponibles si están disponibles así que pueden hacer un recorte del vídeo y compartir la foto giovanni y él pues va a tratarlos con ustedes este precios quizás no están diciendo cuánto pero pueden tratarlo ahí con él agradeciéndole siempre amigos que le den la y compartan el vídeo gracias por dejar sus comentarios y cualquier inquietud pues dejen ahí vea excelente recuerden espera en la segunda parte y sigan viendo más vídeos de su canal el salvador en el campo y 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 Gracias por ver el video.